Yo no sé lo que pasa, yo no sé lo que tiene No sé lo que pasa, yo no sé lo que tiene Hola, hola Venezuela, con este entusiasmo, con esta alegría Iniciamos este 3 de enero el programa que se escucha por radio y se ve por televisión Al aire contigo, feliz año para quienes a esta hora nos están viendo Y quienes no nos han visto durante los últimos días Bueno, feliz año nuevamente para todos ustedes, audiencia que nos escucha por radio y nos ve por televisión Estamos disfrutando allí de la agrupación Fibra Gaitera Fibra Musical Este grupo está integrado por trabajadores de Cantebe y lo hacen excelente Allí estábamos escuchando tremenda negara de esta agrupación musical Hola, Yajure Hola, hola Venezuela Muy buenos días para toda la audiencia que nos sintoniza como siempre a través de la señal de venezolana de televisión Decida Yajure 3 de enero del año 2024 Adaptándonos a decir 2024 2024 Sí, además un año lleno de retos y desafíos Y eso nos lleva a estar el día de hoy compartiendo con ustedes desde las instalaciones de Cantebe Que además nos encanta porque no solo vamos a revisar el 2023 para esta empresa Sino también las proyecciones que tiene para este 2024 Y le damos la bienvenida al presidente de Cantebe, al mayor general Jesús Aldana ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días Hola, hola Venezuela Hola, hola Venezuela, feliz año Venezuela Bueno, feliz año para todo el pueblo venezolano Quiero expresarle de parte de la fuerza azul de Cantebe Bueno, un feliz año 2024 Bueno, y que en este año los deseos, los planes, los proyectos que cada uno tenga bien ejecutar Bueno, que se lleven a feliz termino También quiero agradecer de Airy y Pedro Bueno, en principio al Dios Todopoderoso por permitirnos Eso es primordial Al frente de esta tarea Al presidente Nicolás Maduro por la confianza y por todo el apoyo que nos ha dado Este, durante este 2023 ya finalizado Y bueno, a todas las autoridades, a la vicepresidencia de obras públicas y servicios Ciencia y tecnología, salud y educación Al ministro Márquez, porque todo lo que hemos hecho aquí en Cantebe tiene relación con el aporte de cada uno de ellos en esta gestión Y además que decía que estar con usted el día de hoy y desde Cantebe es clave para revisar el 2023 Porque cuando un año cierra, ese es un año de reflexión, de revisión que se hizo, que quedó pendiente Que debemos fortalecer en este 2024 Y antes de entrar en ese 2024, sí revisar con usted el 2023 Es que Cantebe ha pasado por un proceso de modernización de redes de cobre A esta tecnología jipono, fibra óptica Y quiero que nos hable un poco acerca de eso, de lo que fue ese desafío en 2023 Para Cantebe Bueno, el 2023, bueno, continúa el avance del proceso de transformación de la empresa Y de esa transición del cobre a la fibra, ¿no? Este es un proceso que va a llevar unos cuantos años Y que, bueno, en el 2023 prácticamente sembramos las bases Hicimos las bases para ese proceso de modernización Porque no es solamente migrar la red de acceso del cobre a la fibra, ¿no? Sino los elementos, las diferentes capas que intervienen en el proceso que hay que modernizarlo Estamos hablando de la capa de borde, estamos hablando de la capa de distribución De la capa de agregación, de la capa de transporte Entonces, todos esos elementos han venido siendo o fueron O se han ido modernizando durante el 2023 Para poder soportar la exigencia de unos planes de mayor capacidad en la navegación Nosotros pasamos en menos de tres años De tener la mayor parte de nuestros usuarios en menos de cuatro megas Que para un momento anterior era suficiente Pero que ahorita con las exigencias de los aplicativos, de los sistemas, de las plataformas Bueno, se necesitan planes mayores Y ya estamos dando un giga Inclusive a usuarios que así lo requieran O sea, hemos venido modernizando las plataformas Para soportar las exigencias de una red de acceso Que ahora es en fibra óptica Y que los planes son mayores, de mayor velocidad ¿Y qué se requiere para avanzar? Disculpe que le interrumpa, señor Bueno, inicialmente la inversión necesaria Que hemos venido buscando con diferentes aliados El Estado también está poniendo de su parte Para que esa inversión que se requiere para ir con una mayor rapidez Bueno, la tengamos en el tiempo necesario ¿Fue difícil esa transición o esa adecuación de un sistema que ya estaba obsoleto Con un sistema que está actualizando y que le está dando mejor servicio a los usuarios? Sí, bueno, definitivamente que en el mundo de las tecnologías La planificación de la obsolescencia es muy corta Ajá Y obligatoriamente tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias, ¿no? Al principio nos llevó a modificar inclusive los sistemas de soporte y de gestión nuestro Porque cambiar de una tecnología a otra conlleva precisamente Modernizar la misma plataforma de gestión De registro, de aprovisionamiento, de seguimiento Entonces, en ese proceso tardamos un poco Porque era adaptar nuestro funcionamiento a una nueva cultura organizacional La cual no está totalmente desarrollada Sino que la vamos a desarrollar progresivamente en estos años siguientes Ahora, este proceso de adecuación y de adaptación a estos nuevos tiempos y tecnológicos También ha logrado que nuevos servicios de CanTV se incorporen Que nuevos usuarios de CanTV se incorporen ¿Con qué datos cierra CanTV 2023? Nosotros desde el 2022 hasta 2023 Construimos más de 100 mil puertos ópticos En 16 estados del país, más la capital Más Caracas, como dice nuestro presidente Esto nos ha permitido ir migrando parte de los usuarios que teníamos en cobre A fibra óptica Y esos usuarios, en algunos casos, cuando requieren el servicio, por ejemplo De telefonía fija, que antes era por los pares de cobre Bueno, ahora es de telefonía fija, pero sobre IP Sobre protocolo de Internet Que esa es otra modernización que hicimos dentro de la plataforma Eso nos conlleva, bueno, una migración total De los servicios a la fibra óptica A protocolo sobre Internet ¿Qué garantía tiene el usuario? ¿Tiene mejor conectividad? ¿Tiene mejor atención? Definitivamente que sí, porque No es solamente modernizar el medio, la plataforma Sino que también hay una mayor exigencia en la atención post-venta O luego de entregar el servicio Y ahí se enraiza la formación de una nueva cultura organizacional Que es la que venimos trabajando De tal forma que el usuario, bueno, siente el cambio Entre la antigua Cantebeo, la vieja Cantebeo y la nueva Cantebeo ¿En qué momento entra ABA Ultra? Que además lo vimos insistentemente Con campaña informativa y despliegue En este cierre de 2023 Y asumimos que es parte de lo que se asume en 2024 ABA Ultra es la modernización del ABA tradicional En la mente de nuestros venezolanos Existe ABA Como un concepto de Internet Y es una marca nuestra de Cantebeo Por eso quisimos modernizarla Primero la pasamos ABA Plus Y luego ABA Ultra Es un proceso que se inició en el 2021 Y que fuimos haciendo los pasos sucesivos Para ya dar un servicio en ABA Ultra Hasta un giga Con planes de 60 megabits por segundo Hasta un gigabit por segundo Y, bueno, con diferenciación Para que cada uno de acuerdo a sus capacidades Adquiera el servicio Ahora, este sistema de ABA Ultra Como usted le llama Este concepto Se mantendría por un largo tiempo Debido a que Ok, ahorita se está aplicando la cuarta generación Pero ya viene en camino la quinta generación Claro, no El sistema de ABA Ultra Puede mantenerse en el tiempo Ajá Porque prácticamente está a la par De las últimas tecnologías, ¿no? A pesar de que tenemos un retraso De casi 10 años Con la implementación De las redes pasivas Las redes pasivas Las redes ópticas pasivas Con capacidad de gigabit Que es Kipon Por su terminación en inglés Tienen la capacidad De mantenerse en cierto tiempo Bueno, hasta que salgan Nuevos productos Vendrán capacidades de 10 gigabit Y así irá subiendo Hasta que las velocidades sean mayores Pero con una capacidad de 1 gigabit Bueno, cualquier hogar Cualquier hogar Que tenga otras condiciones Que no sean las normales Puede funcionar Inclusive Algunos comercios Este servicio Ya lo estamos dando Como una solución A lo que antes nosotros Le decíamos Internet dedicado Ahora La capacidad de respuesta De CanTV Para nuevos usuarios En las oportunidades Que hemos conversado En estudios Generalmente siempre nos escriben Y si yo quiero ser usuario CanTV Porque a veces por temas De tarifas De conectividad El usuario Quiere migrar Al servicio de CanTV Aún y cuando tenga Otro servicio Operador ¿Qué capacidad tienen En este momento CanTV? Nosotros vamos a ir Progresivamente Migrando Y sumando Nuevos usuarios ¿No? Y la estrategia Que estamos utilizando Es llegar inicialmente Donde no hay servicios Recientemente Dimos En el mes pasado Dimos servicios En terrazas Terrazas de la Vega Ahí no llegaba nada Inclusive La Telefonía Móvil Es complicada Porque estaba Por la ubicación Por la ubicación Geográfica Bueno Y la alegría Que sintieron Cada uno De los Compañeros Que viven En este urbanismo Bueno Fue Impresionante De verdad ¿Por qué? Porque El servicio Es de calidad ¿No? Y los planes Nuestros Se mantienen En la velocidad Que nosotros Prometemos Allí llegaron Disculpe Allí llegaron Con la tecnología Nueva Y no solamente ahí Nosotros estamos En lo que es Antímano Carapita Donde inicialmente El presidente El año pasado Nos dio las instrucciones De atender La base de misiones El arañero de Sabaneta En Santana Ya Bueno Ese fue El inicio Pero después Se sumó Todo lo que es Antímano Y ahorita Estamos Avanzando Hacia el Junquito Macarao Caricuajo Todo lo que es La Vega Inclusive En su totalidad Que retraso Y eso Es un proyecto Que va Que va Atender Más de 100 mil Usuarios En todas esas parroquias Que son Que retraso Yo viví en Antímano En la parte alta de Antímano Y hace Unos 30 35 años Yo a través De una asociación Civil Recogía firma Para que Por favor Colocaran La telefonía Canteve Un retraso De 30 años Para que Fue una realidad Claro Ahí Teníamos servicio De línea Y de internet Pero por la distancia Que estaban De la central Le llegaba Una baja capacidad Por eso La idea De modernizar Todo el sector Fíjese Mayor General Tenemos que hacer Una pausa A esta hora De la mañana Además que Vamos a hacer Una pausa Vamos a escuchar Música Vamos a bailar Con fibra musical Pero también Quiero dejar Una pregunta Lari Está relacionada Con esas alianzas Con otros sectores De telecomunicación Usted nos lo ha comentado En otras oportunidades Cómo trabajan En equipo Cómo Canteve Presta servicios También a otras A otros sectores De telecomunicaciones Cómo participan En grandes eventos Que se desarrollaron En el país De 2023 Asumo que así Será en el 2024 Pero eso Lo va a contar Luego de la pausa Nos vamos a ir Con fibra musical ¿Cuál es el tema Ya jure? Las hojas del calendario Ya jure ya viene Baila y regresa Seguro que sí Las hojas del calendario Mañero Una por una Cuántos soles Fortas lunas Para vivir la emoción El último De no me arre Y sentir la sensación Del primer día De diciembre Las hojas del calendario Mañero Una por una Cuántos soles Fortas lunas Para vivir la emoción El último de noviembre Y sentir la sensación Del primer día De diciembre ¡Cantos soles! ¡Cantos soles! ¡Cantos soles! con el presidente de Can TV, el mayor general Jesús Aldana, este 3 de enero del año 2024. Mayor general, dejamos una pregunta al aire relacionada con esas alianzas de Can TV con otras empresas de telecomunicaciones. ¿En qué consiste esa alianza? Bueno, la política del Estado es dar una apertura al sector privado en el área de telecomunicaciones. Y desde hace tres años para acá, con el ministro Marque Monsalve, bueno, hemos venido trabajando en alianza con el sector privado, ¿no? Aquí debemos aclarar algo, no toda la capacidad del sector privado se la vende Can TV. Hay operadores que tienen su propia capacidad, tanto de conectividad internacional como su fibra óptica y algunos, sus vías generales de telecomunicación. Donde cada uno tiene deficiencia, nosotros nos complementamos, ¿no? A través de una alianza estratégica, a través de una alianza comercial o a través de una contratación, en el caso de las VGT. Ahora, ¿se pudiéramos decir que se ha democratizado todo lo que es este sector de telecomunicaciones? Sí. A diferencia de los otros servicios, aquí hay un sector de telecomunicaciones privado que también presta su servicio a parte del Estado, ¿no? Nosotros como empresa del Estado, bueno, tenemos la misión de garantizar las políticas del Estado, sobre todo en el tema de la democratización de las telecomunicaciones. Por ejemplo, habrá sitios donde para un operador no es rentable ir. Para mí no vale la rentabilidad, para mí debo llevarle el servicio a ese pueblo, a ese sector. Y va más allá de la rentabilidad, sino el servicio que se presta. Vamos más allá de la rentabilidad, bueno, porque es una empresa del Estado, y el fin de estatizarla, precisamente, es para darle cumplimiento al pueblo. Además, que la telecomunicación es un derecho... Es un derecho como tal, ¿no? Sí. Un derecho humano. Ahora, ¿qué balance dejó para la empresa Canteven la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela? Porque la verdad es que se pierde, ¿viste?, la cantidad de empresas nuevas en telecomunicaciones, e incluso las alianzas que lograron concretarse en ese evento. Sí. Bueno, la FITEL-BEN, como dicen algunos por ahí, marca una historia entre el pasado y el presente de las telecomunicaciones, ¿no? Una feria de alto nivel. Sí, una feria de alto nivel, reconocida inclusive por internacionales, ¿no? Aquí tuvimos la presencia de empresas internacionales, de representantes de empresas internacionales, y de verdad que el feedback que nos dieron es que no se esperaban esa feria. Ahí cabe destacar, bueno, que el stand de Canteven fue el stand ganador por su tecnología, por su prestancia, por todo lo que pudimos observar en esa ocasión. Y por la conexión que tiene Canteven con Venezuela, que incluso lo hablamos prácticamente, es la asociación inmediata. Inclusive, este, todo el internet de esa feria y la conectividad en cada uno de los espacios fue brindada por Canteven. Así que ese es un logro, ¿no? Y no solamente ahí, sino todo lo que son las ferias del libro, las ferias de turismo, todo el que hace feria, busca Canteven para que le dé el soporte de la conectividad. Ahora, el impacto que se tuvo a nivel internacional de estas empresas que nos visitaron, ¿qué impresión se llevaron de esta democratización, como lo dijo anteriormente usted, de lo que es el sector de las telecomunicaciones en Venezuela? Claro, esto lo que generó fue un mayor interés en esas empresas internacionales, ¿no? Que veían con recelo la situación del país, pero que ya definitivamente ya se están anotando para venir a la segunda edición, que será en septiembre de este año, ¿no? Septiembre, finales de septiembre de este año, de acuerdo a la fecha que designe Corcostel, ¿no? Y, bueno, ahí se dieron una serie de alianzas con todas las empresas. Nosotros tenemos alrededor de 215 operadores de telecomunicación habilitados por Conatel. ¿200? 215, 220 operadores por ahí andan, ¿no? Y, bueno, ahí se lograron la integración de muchas, para intercambio, para alianza, para establecimiento de convenios, donde se entra en un ambiente colaborativo. El objetivo es reforzar el mallado de cada una de las redes con las capacidades de cada uno. Ahora, en esta revisión 2023, también es bien importante revisar cómo estuvo esa oferta pública de acciones de Cantebé, que además fue polémico cuando se anunció, generó también muchas reacciones positivas en el sector económico del país. ¿Qué balance maneja Cantebé con respecto a esto? Bueno, mira, nuestro crecimiento en comparación a años anteriores, podemos decir que en el 2023 nuestro margen operativo quedó positivo. Qué bueno. Aunque venimos dando dividendos a nuestros accionistas desde el año 2020, en esta ocasión hay un elemento positivo, que es que el margen positivo entre ingreso y egreso, el margen operativo entre ingreso y egreso, quedó de manera positiva, lo que es un avance. Un avance porque ahí se ve la gestión financiera de la empresa. La garantía también. Sí, y es tanto así que la confianza de nuestro accionista es que en diciembre sacamos una venta de acciones, que iba específicamente a los trabajadores de Cantebé y a otro segmento, ¿no? Bueno, la sorpresa es que sacamos 500 mil y pusimos 1.128.000 acciones en venta, que fueron canceladas. Ahora, de esta manera, con todo ese número que nos está dando, con toda esa cifra, demuestra que Cantebé dejó de ser una carga para el Estado venezolano. Cantebé está en la capacidad de mantener su talento humano, mantener las operaciones. Lo único que todavía tenemos que vencer es la necesidad del capital de inversión, que, dadas las condiciones que venimos arrastrando por la imposición de las medidas coercitivas unilaterales, bueno, la caja no da para hacer la inversión. Por eso se requiere una inversión mayor que nos permita modernizar todas las plataformas y, bueno, definitivamente entregarle al Estado más dividendo de lo que podemos entregarle últimamente. Usted habla del talento humano de Cantebé y ese trabajo de educación y de formación para los trabajadores y trabajadoras de esta empresa es permanente. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cuál ha sido la clave para mantenerlo? Además, es una empresa que es técnica, que debe estar al día con todos los avances tecnológicos. Sí, es así, ¿no? Y de hecho, dentro de las primeras líneas estratégicas, la primera, perdón, es protección al talento humano, fortalecimiento de la ética y la cultura organizacional. Y uno de los elementos que tenemos es precisamente la capacitación y la formación. Nosotros tenemos el Centro de Estudio de Telecomunicaciones, que con ellas nos permite dar todos los cursos que requiere la organización. Sin embargo, tenemos alianzas con las universidades, con la UNED, y la tenemos aquí dentro de las instalaciones. Con ellos graduamos 77 ingenieros el año pasado, ¿no? De trabajadores que con la certificación de saber y el cumplimiento de las cargas académicas, bueno, lograron obtener su título de ingeniero en telecomunicaciones. Y así vamos avanzando con la UNEFA, con la Universidad de Caracas, con la Simón Rodríguez. O sea, tenemos una serie de convenios con diferentes instituciones públicas y privadas, instituciones educativas, que nos permite, bueno, avanzar en toda la formación de nuestro talento humano. Y específicamente para eso, fortalecer la ética y la cultura organizacional que debe formarse bajo la nueva implementación de esta tecnología G-Punk. Y la conexión y la identidad que debe tener cada trabajador y trabajadora con la empresa, con lo que se hace. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarlos en el aniversario, en el año 2023, en la entrega de reconocimientos de botones, y nos llamaba poderosamente la atención la conexión de ese trabajador con la empresa, cómo se logra o en qué trabajan para que se mantenga en el tiempo y no sea quizás los que tienen mucho tiempo, sino los que se están formando en este proceso. Bueno, ese proceso lo hemos venido reforzando con el tema educativo, ¿no? Sí, ahí hemos hecho cambios en las mallas curriculares, este, la introducción de nuevos elementos de formación que nos permiten una mayor identificación de nuestros trabajadores con la empresa, ¿no? Es tanto así que aquí a la gente no le gusta jubilarse. No, lo certificamos porque no nos encontramos. Sí, tengo trabajadores que tienen 50 años y todavía quieren seguir en la empresa. ¿Han hecho sentido de pertenencia a muchos trabajadores? Es el sentido de pertenencia que tienen los trabajadores. De ahí mi reconocimiento a la Fuerza Azul, a todo el esfuerzo que hicimos el año pasado con el tema del 1x10, que ahí andamos pero al trote, ¿no? ¿Cómo y qué posición andas en el 1x10? Oye, el 1x10 a final de año logramos prácticamente estar en un 75%. Habíamos alcanzado el 80% en un momento, pero la demanda que tiene telecomunicaciones dentro del 1x10 y el Venga PP, bueno, es bastante elevada, ¿no? Es bastante elevada. Ya nosotros pasamos el millón 250 mil usuarios, denuncias, como le dice el presidente, ¿no? Sí. Y de eso hemos atendido, bueno, casi un 75%. Por cierto que la organización, la California, nos piden, nos han solicitado, o me han escrito solicitando fibra óptica para mejorar allí el servicio. La fibra óptica vamos a ir avanzando progresivamente. Ahorita estamos del lado del este de Caracas. Sí, por eso es que hemos ido modernizando todo lo que es Montalbán, El Paraíso, Caricuado, hasta llegar allá a Macarao. Y así sucesivamente vamos a ir en los otros extremos de la capital. Y seguiremos avanzando en los diferentes estados del país para llegar con fibra óptica. Vamos con fibra óptica para Tumeremo. Eso es un buen dato. Y también para allá, el exequivo. Bueno, ese es el inicio para ir hacia el exequivo. Claro. Hacia la guayana exequiva. Sí. Fíjese, a mí me corresponde, ¿usted se da cuenta que yo soy la que mando al corte? El Yahure está negado a despedir al invitado, el Yahure está negado a mandar a los cortes porque él dijo, mi contrato no estipula despedir al invitado. No, no, no. Sí, Yahure dijo, eso te lo dejo. Exacto, yo no lo despido, yo me mantengo al invitado. No, vamos al corte. Vamos al corte porque queremos revisar en la próxima parte esas proyecciones 2024. Estamos seguros que en 23 de enero ya el equipo de Can TV tiene ese mapa listo para desplegar y para trabajar y ese plan de acción. ¿Hacia dónde se orienta? Eso nos lo va a contar luego de la pausa. El mayor general Jesús Aldana, presidente de Can TV, nos vamos a ir al corte con fibra musical. ¿Y el tema? ¡Cumba, cumba! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Cumba, cumba! Para que siga bailando La negra cumba, cumba ¡Cumba, cumba! ¿Y el tema de la fórmula? Sí, estamos trabajando Primero, en esa fase de transición del cobre a la fibra Estamos estimando la construcción De aproximadamente entre 250.000 y 300.000 puntos ópticos que es el punto óptico donde tú llegas y conectas y le das el servicio al usuario, que ya una vez que se conecta el servicio, es ya determinado como un servicio en funcionamiento. Nosotros estimamos de esos 200, 300 mil, 250 mil o 300 mil puntos ópticos, llevarle el servicio aproximadamente entre el 50 y el 60 por ciento. Es un cálculo más o menos que se hace. Es la experiencia que hemos venido viviendo en cada uno de los urbanismos que vamos visitando, donde el nivel de penetración, inclusive en algunos sectores, alcanza hasta el 80 por ciento. Porque hay mucha gente que inclusive tiene otro servicio y se migra a Cantebé. Porque ya hay en el imaginario de nuestro pueblo que Cantebé presta su servicio de calidad. Ah, pues. Cosas que hemos venido mejorando a paso avanzado en los últimos años. Ahora, es todo lo contrario a lo que se vivía en años atrás, que decían, no me voy más bien de Cantebé, voy a buscar una empresa privada porque es mejor. O voy a hacer todo lo contrario. La experiencia que hemos tenido en los últimos urbanismos es que cuando llegamos con el servicio ABA Ultra, que la gente empieza a tener contacto y... Con la conectividad. Con la conectividad y la experiencia que adquiere, bueno, ya se replica. Y la gente empieza a adquirir el servicio. Y fíjense que eso, ahora que lo toca, la gente siempre pregunta, no, pero es que yo quiero solicitar el servicio de fibra óptica de Cantebé. El proceso es que Cantebé maneja el plan de despliegue, más no por solicitud. No. ¿Es plan de despliegue de Cantebé? Vamos a ir atendiendo de acuerdo al plan de despliegue que nosotros implementemos. En estos momentos estamos en 16 estados y el distrito capital, ¿no? Pero progresivamente iremos avanzando al resto de los estados y al resto de las parroquias, porque no todas las parroquias tienen el servicio de ABA Ultra, ¿no? Es precisamente donde llegamos que vamos a ir migrando al servicio anterior y conectando nuevos usuarios. ¿Qué tan clave es la organización de la comunidad en esos sectores para que se pueda desarrollar? Fundamental. La experiencia en Antímano, la experiencia en La Vega, la experiencia en Curiepe, la experiencia en Higuerote, que ya llegamos con fibra óptica. Bueno, es que ese trabajo entre las mesas técnicas de telecomunicaciones y la comunidad, esa integración, bueno, nos facilita enormemente el avance dentro de la ejecución del proyecto. Esto es una pieza fundamental en todo lo que estamos haciendo, en la integración con la comunidad. ¿Hay alguna experiencia en el este de Caracas? En el área metropolitana. En el este de Caracas, bueno, sí, nosotros comenzamos nuestra implementación de ABA Ultra en todo lo que era Cumbre Curumo, Prado del Este, y bueno, ese fue prácticamente nuestro ensayo de error, para luego ir mejorando la técnica y, bueno, poder avanzar con mayor rapidez. Ahora, la ampliación de los enlaces internacionales para este 2024. Mira, nosotros tenemos, veníamos de una conectividad internacional de 380 gigabit por segundo. Pasamos prácticamente a un tera en estos últimos tres años. Y para el 2024, nuestro crecimiento estimado es un 25%, de acuerdo a las proyecciones que tenemos de construcción. Pero también tenemos una capacidad de servidores con los proveedores de contenido, con las empresas proveedoras de contenido, que prácticamente se acercan a otro tera de conectividad. Y el 50% del tráfico que se genera va prácticamente a lo que es el CACHI. Nosotros lo llamamos el CACHI. CACHI con Netflix, con Google, Akamai, con Facebook. ¿Qué nos permite eso? Primero, disminuir la capacidad de conectividad internacional o la necesidad de capacidad de conectarnos a la parte internacional. Y también, bueno, es un ahorro para el país. Y también mejora los tiempos en que el usuario pueda tener acceso a ese contenido que él está solicitando. Ahora, alianzas quizás internacionales, alianzas con otros países, con otras empresas, para dotación, mantenimiento, equipamiento de la empresa. Sí. Con las alianzas internacionales no voy a decir nombres porque están en las condiciones. Pero sí existen. Pero sí existen alianzas. Sí existen alianzas con diferentes empresas nacionales e internacionales con las cuales hemos venido trabajando. Y que en el 2024, bueno, vamos a profundizar esa relación o ese convenio para obtener mejores beneficios. Inclusive estamos desarrollando en alianzas, a través de, con apoyo de Corpoelect, de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, bueno, una línea que va hasta Brasil, que vamos a aumentar capacidad de poder llevar hasta 500 gigas para el norte de Brasil. Ese es un, esta es una primicia que estamos dando y que ya los trabajos prácticamente están ejecutados para poder cumplir con ese compromiso. ¿Qué impacto pudiera tener en esa zona hacia Brasil y la zona del sur? No solamente va a mejorar las condiciones de internet en el norte de Brasil, sino que también se desarrolló una línea, un enlace para poder llevarle una mejor conectividad, por ejemplo, Alcayao, Las Claritas, Tumeremo inclusive, y todo ese sector que va hasta Santelena y Guayrén. ¿Cuál es la zona del país donde a lo mejor usted dirá, nosotros tenemos una asignatura pendiente en Cante B, tenemos que llegar y estamos trabajando y planificando, que usted diga, lo tiene ahí en la agenda, de esas que usted dice, voy para allá pronto, esto lo vamos a... ¿Por ti? ¿Voy por ti? Sí. ¿Qué es? Bueno, yo creo que hay varias deudas que tengo, ¿no? Pero una es recuperar el Estado Zulia. El Estado Zulia fue uno de los estados, junto a otros, donde en los años 2017, 2018, 2019, las redes fueron devastadas. Casi hasta un 50% de las redes. Y ahí, bueno, tenemos un compromiso, todo el equipo, para ir a implementar la tecnología y ahí, pues. ¿Sabe que yo lo sigo en las redes, además, la labor que hace el equipo de Cante B, y lo veo usted en los recorridos? Sí, yo lo veo en los recorridos y veo a la gente que se acerca, y veo a la gente que habla, y uno ve las imágenes, entonces usted conversa, lo abraza, la gente le dice algo, el chiste se ríe, y me llama la atención porque a veces digo, pero ¿qué le dirán? ¿Qué le dice la gente al presidente de Cante B? A veces, o cosas muy divertidas, o usted muy serio escuchando, porque de allí surgen, o las grandes ideas, la revisión de lo que se está haciendo, y es como ese indicador. Quizás, ¿qué testimonio, o qué le han dicho usted en alguno de esos recorridos que usted dice? Siempre llevo pendiente de esto, o algo me dijo que a lo mejor se puede ejecutar. Sí, siempre tengo una anécdota muy bonita, precisamente en el Zulia, ¿no? Ajá. Nos acercamos ahí, fui con los vicepresidentes, pasé a la revista de una oficina comercial, y en la cola había una señora, ¿no? Y mire, lo que pasa es que allá han llegado muchos ofreciando fibra óptica, pero es que yo no quiero fibra óptica, yo quiero mi Cante B. Ajá. Entonces, yo le dije, señora, no se preocupe, le vamos a devolver su Cante B, pero yo luego le voy a ofrecer su fibra óptica también, ¿oyó? Pero con Cante B. Entonces, la señora se quedó muy contenta, la atendimos, le devolvimos el servicio, porque prácticamente teníamos abandonado a nuestro usuario, y esa es una de las cosas que estamos recuperando. Yo creo que salió... La instrucción que nos dio nuestro presidente, bueno, de acercarnos a la comunidad, y lo hemos hecho con Cante B, Plan Cante B comunal. Plan Cante B. Ahora, la experiencia que se obtuvo en Antímano con ese contacto directamente con las comunidades, ¿se ha podido llevar esa experiencia a otros estados del país? Sí, mira, hay dos elementos fundamentales que nos ayudaron a cambiar la forma de trabajo, ¿no? Uno fue altos elídices, que en una semana tuvimos que parir para recuperar todo lo que es alto elídices. Y la otra fue tejería. En tejería hicimos un trabajo maravilloso, no solamente de migrar todo el municipio a fibra óptica, sino también recoger todas las redes que teníamos, y al mismo tiempo implementar la nueva tecnología. Y ahí nos ayudó, esa experiencia de integración con la comunidad, de integración de los equipos de trabajo, mire, nos ayudó, bueno, maravillosamente. Y ahí cambiamos inclusive la forma de trabajar. Qué bueno. Y ha sido, bueno, lo dice usted, ha sido clave esa organización comunal para poder desarrollar los planes. Yo tengo que despedir el programa, porque sabe que ya jure nos va a despedir. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Gracias por acompañarnos, por abrirnos las puertas nuevamente de CanTV, a usted y a todo el equipo, además que le acompaña, que siempre con esa disposición y esa energía para que todo fluya. Y es que usted tiene este equipo trabajando con fibra óptica. No. No, esto es un equipo de alta velocidad. Me dicen que Alfredo antes funcionaba, ahora usa el jipón. Este es un equipo ultra. El jipón. Un equipo ultra. Es que hay que hacer un reconocimiento a nuestros trabajadores, porque en la chiquitica tú lo ves, mira, Fajado. Sí, sí. Lo vimos en... Yo vi gente de 65 y más montada una escalera allá en tejería haciendo el trabajo para devolver el servicio a la gente. Es así. Y así en muchos casos, ¿no? Y ese es un reconocimiento que más siempre es oportuno hacerlo. Es importante reconocerle también la labor a los trabajadores. Y eso yo creo que ha sido la clave precisamente para que una empresa como Can TV con tantos años se mantenga en el tiempo y que hoy se sientan orgullosos de ser gran parte de la familia Can TV. Bueno, y este año cumplimos los 24 años. Una guara. Y vamos rumbo al centenario. Así es. Nos preparamos para eso. Gracias por acompañarnos, Mayor General Jesús Aldana, presidente de Can TV, por recibirnos en este espacio. Nosotros nos despedimos, nos despedimos con música. Claro que sí. Vamos con San Benito, fibra musical. ¿Cómo dice? San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Ajá. Ah, bueno. ¿Se lo dice? San Benito se escapó. No, pero fibra musical lo canta mejor. Usted que es la madre superiora lo conoce. Conoce a San Benito. Te escapaste, San Benito. Se escapó bien temprano. Hasta pronto. Saludos. No, pero fibra musical lo canta mejor. Sonido. No, pero fibra musical lo canta mejor. Camborera bien sabrosa. San Benito como baila. Arcompáñate a tu tambor. San Benito se escapó bien temprano de la tabla. Y malguero con el brava toca. La pinta de San Corredor causó. Sonido. Suena lo mejor. Y malguero. Suena tu tambor.